¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 Un aplauso para Elri Hoy seguimos en canciones bonitas Vamos con Amigo del Alma De parte de tus amigos y de tu mamita Gracias Marina Tu eres mi hermana del alma Realmente la amiga Con todo tu camino Y tu herida Vas a siempre conmigo Aunque eres una mujer Aún tienes alma de niña Aquella que te da su avisa Su respeto y cariño Recuerdo que juntas Pasamos muy duros momentos Y tu no cambiaste Por fuertes que fueran los dientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el paciente Y no necesito ni decir Y no necesito ni decir Fuerte un aplauso para Angie Por eso seguimos en canciones Vamos a las almas de dar Vamos con Mátalas Amigo que te pases de llorando Amigo que te pases de llorando Si quieres disfrutar de sus placeres Ponte una pistola si es que quieres O cómprate una pistola si quieres O cómprate una vaca si prefieres Igualmente asesino no quieres Mátalas Con flores con canciones No me falles Pero hay una mujer en este mundo Que pudo resistirse a las detalles ¡Eso! ¡Ey! 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 Despierta las comunas en el altar Sin ser de especial Ya valen flores ¿Qué importa si es la peor de las cingradas? ¡Ey! Que tú eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consiga una pistola si es que quieres O cómprate una vaca si prefieres Y vuelve de asesino mujeres ¡Ey! Mátalas Con una sobredudas y de ternura Con fíciles, con besos y dulzuras Con tallalas de todas tus locuras Mátalas Con flores con mariachis No me falles No hay una mujer en este mundo Que pudo resistirse a las detalles ¡Ey! 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 ¡Para ir! ¡Ey! 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 Le damos una bomba a la crema y se acabó de bailar. Bueno para que me la siga bailando vamos con copa de champaña en tu vida para que no me la suelte. Los demás caballeros que me faltaron que me la bailaran. ¿Dónde están? Los caballeros. Los caballeros. Los caballeros. Una copa de champaña. Te pedimos a brindar. Tus amigos serían valientes. Una aspiración a lo más. Te pedimos a cantar. La canción del happy birthday. Que el más rayo se solita ilumine. Que la vida siempre te sonría. Tus sueños se vas a cumplir. Que la vida siempre se les ha perdido. Si la vida siempre se nos la sumó. Si quisierais de nuestras copas. Prima de lo contigo ser o chile. Los años que vas a cumplir. Vamos siempre a mi campo. Casi todo el ser. Si se vayan más con las gallinas. Pa, 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 pa. Vamos siempre a mi campo. Celebremos un gusto semillero y ese día del deseo de un viciazo Que son tu cincuenta gustoso y tranquilo tu fiel y corazón Ay, 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 te falleceré el mundo, sin que me adivere y duerme tu bebo Otra vez un cabello en tu frente con las cantas y pernas y mar Si no me lo juro y cuándo duerme tu bebo Otra vez un cabello en tu frente con las cantas y maravilloso y me adivere y duerme tu bebo Tus amigos y maria chisina Y que canciones le gustaría escuchar? Tenemos de Ana Gabriela, de Karen G 200 copas Esa es cigarrillo Esa es hechizo Talismán Tenemos mujeres divinas Me gustas mucho 300 Decirle 100 más, ¿no? Vamos con 200 copas La veo sufriendo sola Aunque lo niegue Se muere de los labios Pa' poder ser fuerte ¿Cuántas horas de llorar Son suficientes Pa' entender que nuestra Mola se quiso abrir Ella trata de aguantar Y no se enoja Me da más amor Porque no quiere perderte Pero qué va Tú por él no lloras más Hoy yo voy a pedirle Que te deje Porque tú no eres más Amiga, deja solo Ese payaso Si me pegaron por hacerte Sufriría sería Me lloraría Esa hora Se convierte en hacer sabio Y hoy salimos a beber Si es necesario Y nos tomamos Las 200 copas Que hayan en la barra Y nos subimos a cantar La cusa Hasta que todos se vayan Esa noche Voy a cumplir con mi ilusión Es que tú repitas Hace pedazo Mierdes en y no soy yo Otra vez se falle y se quedó sin ti Ya tiene truquitos de pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia Digna de recuperar otra Pero qué va Tú por él no lloras más Y de ese pendejo que se vaya Porque ya no era Amiga, deja solo ese payaso Si yo me abro el corazón De que su vida sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber Si es necesario Y nos tomamos Las 200 copas Que hayan en la barra Y nos subimos a cantar La cusa Hasta que todos se vayan Esa noche Voy a cumplir con mi ilusión Es que tú repitas Hace pedazo Mierdes en y no soy yo Donde no te buscan No haces falta Pero Demuéstrale que se tiene que poner Más hijo de puta Si te quiero volver a ver llegar A re esas copas Salud Bueno, llegamos con un hermoso homenaje Se titula Sabes una cosa para ti Sabes una cosa Te voy a cantar Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Mi verso, un ritmo, prosa Quizá con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni decirte No sé ni decirte Cuando llegase De repente Mi corazón Se puso a cantar Una vez una cosa Te quiero, niña hermosa Y de entrego en estas rosas Es la vida Que no te lo quedas De glacia hacia el cielo Por haberte conocido Por haberte conocido De glacia hacia el cielo Y de cuentas las enseñas Lo bonito que es aquí Lo bonito que es aquí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Sin esas malas Sabes una cosa Sabes una cosa Sí señor, un aplauso Con el seguimiento de Chuga Mariachi Para que siga gozando De esa hermosa serenata Vamos con las armitas Pa, 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 pa Al mirar tus lindos ojos Al mirar tu linda boca Te desiste Ay, mi amor 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 Mucho gusto Chabela Que se va a desviar Muchísimas gracias más Pero otra vez Ay, fuerte Quiero saber que no me quieres Quiero saber que no me quieres Mirar y que me desruza Se deshice Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Es el nombre que yo llevo Bueno, quiero que presten atención Al zapateo mexicano Quiero que mi amigo Chido Se ponga al lado mío Y me colabore con el zapateo Bueno, quiero que presten atención Vamos a!!! 1, 2, 3 muñeco Js Et 1 , 2, 3 muñeco El baileo de perro Que lo baileo de helao Que lo baileo de jalau Que lo baileo de jalau Que lo baileau de jalau Que lo baileau de jalau Que lo bajao de jalau Angie, necesito que me consigas a cuatro chicas Que me acompañen acá con el mariachi Cuatro Crucen por ahí Que pasen de amanecas malo Pero a mí no se falta de ser tus lindos labios Yo no quiero que uno de ustedes se me coloquen de la parte de atrás de cada mariachi La garra de la cintura por detrás Agarre tu sequera porque soy hasta abajo Agarre, agarre Para agarrar con su mariachi Por allá me quedo uno solito Y vamos Un, dos, tres, ¡cá! Siempre uno no se está Esa noche voy a vivir entregar la recena Porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche voy a cerrucho Cerrucho, cerrucho Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Y te suizo con mi caro Ay, mamá, ay, mamá Te suizo con mi cartero Ay, mamá, ay, mamá Pero se lo van a hacer de la parte de al lado de cada mariachi Va a ser el zapateo mexicano Imagino que sí se lo aprendieron Como pisando armigas Bueno Un, dos, tres, ¡mari, ay, ay, ti! E, ja Un, dos, tres, ¡mari, ay, ti! ¿Qué llamas del perro? Que lo baila a lao ¿Qué llamas doja? Que lo baila a pujao, 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 pujao ¿Qué llamas del perro? Oh sí, quiero baila a lao Oh sí, quiero baila a jao Oh sí, quiero baila a pujao, pujao, pujado, pujao Y en mis días y en mis ondas se me duerme y me desperta y en mis sueños se contempla y te digo que quiere Y en mis días y en mis ondas se me duerme y me desperta y en mis sueños se contempla y te digo que quiere Para todos fuertes Ay, mi amor Si se te da un fuerte aplauso para ella Bueno, Anny, tenemos una última canción Antes de decirnos en una última canción tenemos mujeres divinas, Camino en la vida Una para tu mamita, para tu papito Algo para bailar Me gustas mucho Soltero feliz Bueno, vamos con el soltero feliz ¿Lo sabes? Con emoción A ver, la que se quiere no estar se levanta, la que se quiere no estar se levanta A ver, aquí, pa, 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 pa Levanta el pescado y levanta el pescado Vamos a ver, eh, 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 riquito Eh, eh, eh Lamento que eres... Lamento que eres... Lamento... Lamento que eres pensado que iba a llegar Uh, 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 uh... Uh, 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 uh... Mas si me haces una aventura, perdiste la corrida Y yo se le abrigo el momento, no siempre me hizo estar conmigo, contigo no es diferente, no es la excepción. ¡Eh! ¡Vémoslo! ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¡No te quedes! Yo no quiero compromiso, soy un cable de paso, y me pasó, me la pasó en el baño, disfrutando de la vida, bienvenida. Solo me los ojos, que no esperen más de mí, porque yo no debo ver. Que levante la mano, el sol no es feliz, el que duerme con un iris, viento y con contra, el que vive a su casa. ¡Aquí no! Al que no le regaña, al que no le revisan el celular, al que toma whisky, al que fuma un poquito, que levante la mano, el sol no es feliz. ¡Aquí no! 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 ¡Por favor! ¡Ah no! ¡La ñapa! ¡La ñapa! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no!